Porque las ideas que contribuyen al progreso de nuestra comunidad hispana y los valores de la gente que lucha por nuestro desarrollo han de ser resaltadas, Más TV presenta Actualidad Social. Amigas y amigos, continuamos con ustedes en el desarrollo de nuestro espacio Más TV. Ustedes saben que somos la dinámica de la televisión hispana aquí en los Estados Unidos. En estos momentos nos complace presentar en este segmento de la Actualidad Social un invitado muy especial que está en un periplo por aquí por los Estados Unidos contactando, comunicándose y también pudiéramos decir trayendo buenas nuevas a nuestra comunidad dominicana aquí en este país. Porque se trata de informaciones y orientaciones del trabajo, de las actividades que él y su equipo de personas que han estado desarrollando una labor caritativa en beneficio de personas con carencias en la República Dominicana. Señoras y señores, se trata del Dr. Cruz Jiminyan, a quien damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Más TV. Muy buenas noches, doctor. Gracias, Ernesto. Bueno, cada vez que uno ve un dominicano que de forma honrada, profesional, pues hace su trabajo y se destaca, uno se siente orgulloso de ser dominicano porque las cosas que salen en la noticia de nuestro país son las feas, que las tiene todos los países del mundo. Pero yo no sé por qué razón es que solamente salen las feas. Cuando yo he llegado aquí a Massachusetts, a Rhode Island, a Rhode Island también, correcto. Mira, yo me he quedado sorprendido. Yo no sabía que en estos dos estados, Rhode Island y Massachusetts, tenía tantos dominicanos de tanto valor, todos unidos por una misma causa. He querido venir acá a compartir, pero con un objetivo principal, de buscar acercamiento, especialmente aquí en Massachusetts, de los dominicanos que no haya diferencia política, ni religiosa. Todos somos dominicanos y debemos unirnos a una misma causa. Esa es la única razón que me tienen aquí. No vine a buscar ayuda, que quede claro. No vine a pedir nada. Y digo eso porque parece que vienen muchos dominicanos políticos, religiosos, deportistas, y vienen aquí a tratar de buscar ayuda. Y ya la gente duda, duda. Yo no he venido a buscar ayuda, ni puedo aceptarla. Sencillamente hemos venido en son de unificar a esta comunidad. Hemos hecho varias reuniones y espero seguir viniendo porque espero Dios haber visto esto como una realidad. Doctor, mucha gente de la República Dominicana conoce su trayectoria por el amplio trabajo que usted ha desarrollado a nivel social, a nivel de la gente menos afortunada en materia económica en nuestro país. ¿Cómo en estos momentos usted puede evaluar la situación de la República Dominicana en materia de lo que es la pobreza, la equidad entre las fuerzas sociales de nuestro país? Mira, esa pregunta es muy interesante. Realmente nuestro país carece de muchas cosas. Sin embargo, en los últimos 50 años, el país ha tenido un crecimiento escalonado, pero que cada año más se va acelerando. Te podría decir que en los últimos 20 o 25 años, el país ha dado un salto al avance que cada vez va de forma más progresiva. En nuestro país actualmente hay una estructura hospitalaria, que eso no lo conocíamos antes, que no tiene nada que envidiar en Estados Unidos. Allá hay la Plaza de la Salud, la Ciudad de la Salud y muchos hospitales que el gobierno se ha adaptado a los tiempos modernos, que ya son iguales que acá. El sistema educativo de nuestro país, al ritmo que va en pocos años, no tiene nada que envidiar en acá. La energía eléctrica, porque todo es un desastre, también ha ido mejorando. Hay una situación, lógicamente, que va a ser difícil de mejorar, que es la desigualdad socioeconómica. Porque el oportunismo de los políticos, que son la única cosa mala que tenemos, nuestros políticos, que luchan para robar ellos, pueden su gente robar. Porque se roban no solamente cogiéndose dinero, se roban ustedes ocupando un cargo que ustedes no funcionan. Un nombramiento, cobran dos dólares y ustedes no van al trabajo, ustedes están robando. Y hay muchos así, muchos casos, muchos. Por la situación sociopolítica cultural de nosotros, tenemos un país donde hay más generales, oye, tenemos más generales que Estados Unidos. Eso es parte de la corrupción, y esto hace que el Estado tenga que malgatar mucho dinero que no haya que hacerse pobre, y por eso se mantiene esa diferencia social. En ese punto, que me interesa bastante, porque he tratado de martillar un poco sobre una situación que se da en el aspecto político y económico en la República Dominicana, la República Dominicana destina una parte importante del presupuesto nacional a la Junta Central Electoral, para que financie o dé ciertos fondos a los partidos políticos, que son cantidades millonarias, que a mi entender es una injusticia lo que se comete en la República Dominicana, cuando cada partido pudiera realizar, pienso yo, sus propias actividades para recaudar sus fondos, para dárselo a motoristas, que le echen gasolina a sus motores, que beban ron y que vayan a una caravana. Es mi óptica. Se lo he preguntado a varios dirigentes políticos, y todos me han justificado el hecho de que la Junta le otorgue ese dinero que es necesario según ellos. Yo quiero escuchar su opinión. Mira, eso es una de las cosas que a uno le indignan, le causan reponancia. ¿Cómo es que el dinero de mi esfuerzo, que yo pago al Estado con mis impuestos, para que el Estado devuelva eso en salud, en educación, tenga que dárselo a un grupo de personas oportunistas, que pone un partidito cualquiera para venderlo y negociarlo? Por eso es que nuestras políticas, nuestros políticos están desperticiados allá. Es por eso. Porque el partido aquí que reciben, no se aventura, creo que miles de millones, ¿verdad? ¿Tú te imaginas un partido que recibe mil millones de pesos? Del dinero de los pobres, del dinero de los hospitales, del dinero de la educación, del dinero de la asistencia a los ancianos, que no se les da, porque ahí estamos muy atrasados. Entonces eso es algo inaceptable, es algo criminal, que yo quisiera hacer un llamado al pueblo entero, para que según nos unimos, para que se apruebe el 4%, también nos vamos a unir, para que se apruebe la ley del partido, y que a los partidos no haya que darle dinero. Que no haya que darle dinero, porque tú no puedes hacer política con mi dinero, y no por ir a robazo. Y no es que, por ejemplo, no es que nosotros tengamos que imitar en todo a los Estados Unidos, pero podemos vernos en el espejo de un país, que supuestamente es uno de los más democráticos del mundo, ¿verdad? En donde aquí los partidos políticos, inclusive, tienen un límite de financiación, por parte de individuos o empresas. O sea, a otro partido le ponen, usted puede recaudar tal cantidad de dinero, y hasta ahí no más, para usted hacer su campaña. Y tiene que decir quién lo envió. Y tiene que llevar exactamente, y justificar cómo lo gastó también. Allá cualquier narcotraficante, es más, todos los narcotraficantes, les han vuelto a todos políticos, a todos, toditos están envueltos, todos están envueltos, todos. El que tiene posibilidad de ganar, se junta y coge el cuarto de todo el mundo. Pero cree que es un muy corrupto, ¿por qué? Porque con ese dinero, se ensucia la conciencia del pueblo. Se engaña a un infeliz, que no tiene con qué comer, se le compra, pero se le compra mientras cita el dinero, después se lo vida. Entonces, el pueblo se olvida estas cosas. En conclusión, yo quiero pedirle al pueblo, porque no se lo puedo pedir a la Junta, ni al Congreso, porque ellos son los que se benefician de eso. Son ellos a quien hay que pedirse, al Presidente, al Congreso, a la Junta, a los políticos, pero ellos no van a aceptar. Ahora, yo quiero, doctor, antes de proseguir, con esta parte, me gustaría que el pueblo sepa, cuál es su condición, en estos momentos, frente a la situación política, que vive el país, está usted, en aspiraciones, de alguna posición política, yo sé de antemano, que múltiples oportunidades, a usted le han ofrecido, hasta la presidencia, de la República Dominicana. ¿Cuál es su posición en este momento? Te voy a hacer una historia, en el 96, el doctor Joaquín Balaguer, me manda a buscar, yo criticaba mucho, su gobierno, y yo pienso que, para, me mandaban a este preso, yo estaba preocupado, y me fue a buscar, el Monte Urraca, que murió, y estaba, que están vivos, que ya me dirían, si no es verdad o no, Mota Ruiz, un dirigente, del Partido de Fumita, que era secretario Balaguer, estaba Pérez Bello, y él me ofrece, me ofrece salud pública, y yo no la acepté. Luego, Peña Gómez, me llama, y me ofrece una diputación, yo no la acepté, se la dieron a Pacheco, a Pacheco, pero esa diputación, fue a mí que me abrió, a esta doña Pérez, y quería decir mentira o no, y ya fue testigo. Luego, Hipólito Mejía, también me ofrece, mi interés de salud pública, no lo acepté. Varios partidos pequeños, como el Anacentita, el doctor Encarnación, me recibió la presidencia de la República, tu decán, fue allá con un estudio hecho, donde decía que yo, yo ganaba la senadoría, yo le dije que no, que no tenía dinero, él me dijo que buscaba el dinero, que no tenía tiempo, que no importaba, porque tu decán, esa persona inteligente, y no acepté. Todos los partidos me han recibido cargos, todos, pero es que yo soy médico, es que soy médico, cualquiera que me está escuchando, diría, entonces, ¿y por qué, si yo critico la política, por qué no acepto un cargo, para cambiar esas cosas? Porque es que no es el funcionario, es el sistema. Si yo acepto la política, soy un candidato, tengo que hacer lo mismo, que hacen los otros, porque es el sistema que está malo, y es un pueblo cuando se tira a la calle, a exigir estos cambios, de lo contrario, hablando yo solo, usted solo, no vamos a lograr nada. Bueno, vamos a hablar un poquito, doctor, de la fundación, de la fundación Cruz Geminian, el trabajo que ustedes han venido haciendo, ¿desde cuándo está establecido esta fundación, este movimiento, en pro de ayudar a los más necesitados, en el país? Mira, yo soy hijo, para hacer la historia, más atrás, de campesinos, de gente muy pobre, que llegaba a la historia, y mi mamá lavaba la ropa, así a manos, está viva mi mamá, fuerte, mi papá murió recientemente, y era muy pobre, económicamente hablando, extremadamente pobre, nunca pude comprar un libro, me iba a pies a la universidad autónoma de Santo Domingo, que es la universidad primada, primera de América, y tenía que esperar, a la tarde de la noche, para comprar un libro, para que me prestara un libro, un compañero, y entonces, cuando lograba que algún compañero, me prestara un libro, tenía que salir, a ver dónde había energía eléctrica, porque no había energía eléctrica, el país, y carecía mucho eso, y entonces, bajaba un poste de luz, así podía estudiar. El día de mi graduación, no tenía ni el pasaje para irme, mi mamá era mi marina, y nos fuimos, en un carro de concho, no tenía vidrio, cayó un aguacero, quedábamos mojados, no pude comprar el anillo, y tengo, como seis anillos, de seis doctor, honor y causa, de varias universidades, la universidad AP, o la universidad la UNFU, la UAS, la UCAMAYMA, CDP, varias universidades, pero yo quería ese anillo, entonces, no pude, no pude, comprar anillos, ni mucho menos, una foto de recuerdo, fabriqué mi primera camillita, y el escritorio, todavía funciona, no tengo funcionado, pero siempre recuerdo esa frase, para contestar exactamente la pregunta, que de dónde viene esto, mi mamá me decía, cuando pequeño, cuando no teníamos nada, cuando tenía dos pedacitos de camisa, si das una camisa vieja, consigo una nueva, y yo lo hacía, y venían dos nuevas, y ocurre que hoy, mientras más doy, más recibo, por eso es que yo digo, yo no quiero que me den nada, yo no vine a buscar nada, porque yo recibo muchas cosas allá, yo no vine a buscar nada, aquí a, a Massachusetts, en a Rhode Island, entonces, con esa camillita que hablábamos, que yo, que yo preparé, en un pequeño consultorio de madera, de Chao de Sin, ahí empecé, un consultorio médico, no había condiciones ninguna, recuerdo que la gente pensaba, que era un brujo, por las pocas condiciones, todavía lo piensan, y así, pues me fui desarrollando, se han implementado, más de 17 programas, más, y en esa forma, fue que pudimos estudiar, formando, y lo que he hecho, no lo he hecho, para buscar aplausos, ni para buscar reconocimiento, lo he hecho, porque, creo en Dios, y yo dice, que si ama a tu hermano, o amas a él, por una fe, el motivo de mi existencia, lo que hago, bueno o malo, es la fe, que mi mamá me inculcó.